A su vez, yo comentaba hoy en la apertura que se abrió el programa CLAN, que es un programa de alcance nacional, de capacitación laboral de alcance nacional, que los alumnos del nivel secundario del ciclo superior, que estén en cuarto, quinto o sexto año, pueden realizar un contraturno en forma complementaria al nivel que están cursando. O sea que se les abre una mayor posibilidad si ellos quieren realizar un curso, por ejemplo, el que se abrió ayer es de marketing de productos. Tenemos concurrencia de alumnos de nivel secundario de la escuela secundaria 1, de la secundaria 5, y estaba hablando con alumnas de la secundaria 4 en este momento, durante la exposición, que si bien ellos van a seguir las alumnas carreras diferentes a marketing, lo habían visto en la escuela que tiene orientación y gestión de administración, la secundaria 4, y bueno, lo ven como un complemento para una salida laboral también, ¿no es cierto? Así que es importante las ofertas y tienen que ser conocidas por la ciudad de Salto. Tal cual, bueno, me parece que es importante el conocimiento y también, bueno, la información dentro de cada escuela, ¿no? Sí, los directores de las escuelas primarias generalmente hacen una reunión con los padres que están finalizando ya su nivel primario y, bueno, en el marco de una articulación pueden presentar sus propuestas con el director de la secundaria con la que articulan o presentar a través de sus equipos las orientaciones que se ofrecen en el distrito. Yo creo que en nivel secundario también lo pueden hacer. Generalmente que los chicos que asisten a una escuela secundaria desde el principio es difícil que después sigan cuarto, quinto o la orientada en otra escuela. A veces continúan en esa misma escuela por sus pares, por la escuela, por la identidad con la escuela. Ya llegando prácticamente a fin de año, ¿qué año lectivo estuvo la secundaria? Un año con mucho trabajo en donde se vio que cada una de las escuelas secundarias pudo avanzar en sus propuestas pedagógicas, donde cada una de las escuelas secundarias pudo implementar proyectos innovadores con buenos resultados y participar en distintos programas, proyectos, exposiciones, saliendo del distrito y mostrando qué es lo que hacen al interior de cada institución. Así que muy contento por el trabajo que han realizado todas las escuelas este año. Bueno, nosotros les agradecemos y felicitamos por esto. Ojalá que se pueda seguir cumplimentando el año que viene para que todos conozcan el trabajo que se hace en cada una de ellas. Muchas gracias. A ustedes por difundir. Gracias. 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 Gracias.